Con los saqueadores en la ruta de juerga y alboroto, jet en la cabeza, cerveza en el bolo, nos perdimos en el yermo sin pensar en el peligro, sin saber que el final sería tan triste y sin oro. Con todo un desnudo en el desierto, bajo el sol y la luna, peor que ser zinc en la llanura, la resaca me golpea como balas de Nensee, peor que apostarle a House y en su casino perder. ¡Gracias! ¡Gracias! Con despierto en la arena, sin botas ni chapas, los saqueadores se llevaron todo, no dejaron nada, en el yermo desolado, sin señal ni brújula, una lección aprendida en esta resaca tan dura. Con todo un desnudo en el desierto, bajo el sol y la luna, peor que ser zinc en la llanura, la resaca me golpea como balas de Nensee, peor que apostarle a House y en su casino perder. Con todo un desnudo en el desnudo en el desierto, bajo el sol y la luna, peor que ser un zinc en la llanura, la resaca me golpea como balas de Nensee, peor que apostarle a House y en su casino perder. ¡Gracias! 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 El viento trae recuerdos de un mundo que ya no está, pero Elvis y su magia nos enseñan a bailar. Entre ruinas y cenizas hay vida para encontrar las mujeres de mis sueños siempre listas para amar. La comoda esowym siempre aquí era la Virgen de Sueño y en la noche, buen día y lo que sucedía aquí va a estar en la clase e la vida. Lo que estaba viviendo mi novio algo le Novie era el nuestro desaparecer. 11board festival grupo cubún sal Uny chance de sacrificar en dimensión adeprec related a conflicto, ha mucho mejor convertible de algunos booking a un programa de mis sueños siemprehu Benzques어를 a estar con sobrevivido Star Wars y en laаша. ¡Cortacidas! Ah, câestristo Ber ribajos y el equipo de las mujeres metros, El x müsste el desante, mejor que se convirtió automatico no está apostando con darf de belleza y los dueños en ¡Gracias! 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 Espera por mí, lucharé con cada chapa solo para verte a ti. Por nuestro secreto, este amor no puede morir. En la casa del Ultralux, ella se encuentra atrapada por las reglas de su gente. Nuestro amor está enjaulado, pero yo soy un luchador. No me rindo ante nada, con cada chapa que gane, más cerca estoy de mi amada. ¡Suscríbete al canal! Solo para verte a ti, aunque compartimos secretos, este amor no puede morir. El Old New Vegas espera por mí, lucharé con cada chapa solo para verte a ti. Aunque compartimos secretos, este amor no puede morir. ¡Suscríbete al canal! En la noche de una llena, en el yermo desolado, donde las sombras se acechan y los mons han despertado El rey loco del tops, entre su trono en la oscuridad, dirige la macabra fiesta con su corona de maldad Es la monster más del yermo, donde los muertos se levantan, un rockabilly del club twist, en una danza siniestra se plantan En la más de monstruos, donde el terror cobra vida, en el yermo de Fall Out, una pesadilla acecha escondida Acechan en la noche, con su mirada fría, mientras los mutantes danzan, con sus movimientos de agonía El tops es el epicentro, del festín de horror, en la noche de Halloween, donde la muerte es el señor Acechan en la noche, con su mirada fría, mientras los muertos se levantan, un rockabilly del club Unete al festín, si te atreves a entrar, en el cementerio de Fall Out, donde te pueden matar Con la luna en testigo, sobre este baile en pedestal, la monster más continúa, en esta noche sin igual Con la luna en testigo, sobre este baile en el centro de la mar, que la muerte es el metro Con la luna en testigo, sobre este baile en el centro de la mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!